¡Hola, hola! Ya es parte de mí, canta Octavia, a la ciudad que habita en mí, maravillosa La Paz, feliz cumpleaños, 468 años de vida y ha pasado con un aguacero y con un paro furibundo de transporte que prácticamente impidió cualquier tipo de movilidad en la ciudad. Saludamos a La Paz, querido Lor. ¿Qué tal, Mariano? A los chucutas de nacimientos y a los chucutas de por adopción. Claro, chucutas Pico Verdes, 468 años, particular la ciudad de La Paz, fundada dos veces, la primera vez en Laja y después ya en el barrio de Chiquiago Marca, Alonso de Mendoza se encargó de eso, denominada Nuestra Señora de La Paz a raíz de unos conflictos que había en Castilla, así que ha sido fundada la ciudad de La Paz en 1548. Así que estamos aquí precisamente para festejar y de manera distinta también. Lluvia, bloqueo y toda la onda que se viene con la ciudad de La Paz. Y también un 20 de octubre, pero de 1904, se describió en las páginas más negras de la historia del país con la firma del tratado que una clase política firmó con las autoridades de Chile y que hoy se sigue padeciendo prácticamente con la entrega del mar a precio vil. Sí, también es una de las fechas que se recuerda. Básicamente octubre en la historia no solamente nacional sino también mundial marca bastantes hitos. La primera guerra mundial, por ejemplo, y otra serie de acontecimientos que también a lo largo de la historia de octubre ha sido la revolución de octubre rojo, por ejemplo, que también hay otros hechos que suceden en octubre. Exactamente. Y ahora le damos paso... Maduro, ¿qué me decía antes usted? ¡Es extraño pelado! Ese mensaje para dar paso al comandante Salari. ¿Qué pasa? ¿Maduro tiene micrófono que suena tan fuerte? No, pegó un grito, pegó un grito desde su puesto de trabajo. Quise traer a Maduro al debate entre Hillary y Donald, pero no se animó. Dice que él solo está dispuesto a subir a una nave si va a viajar a Marte, si no, no. Es verdad, pero dice que la próxima, aunque sea dentro de una maleta, lo acompaña. Voy a pedir a esta gente de la NASA que la nave que va a Marte salga de Bolivia, si no vamos a estar en problemas. Buen pedido, estamos un poquito más... estamos bien altos acá, así que está bien. Por eso, si sale del aeropuerto ex John F. Kennedy del Alto, va a estar unos kilómetros más cerca. Un par de metros vamos a tener. Así es, así es, así es. Bueno, han podido ver el debate, el asesoramiento brillante que le dimos a Donald Trump lo deja prácticamente en las puertas de la presidencia. Me late que a usted le están pagando por otro lado. Quedó tan mal Trump que, no sé, me parece que está jugando en contra. Desde que usted le quiere decir una cosa que es irrefutable, desde que usted está en Washington, Trump no para de derrapar. Es una máquina, es una máquina. Es una asesoría espectacular. Y usted seguramente le dijo que hable del fraude electoral para más o menos equilibrar la cosa. El comandante le dijo, Donald, usted desde ahora en adelante, demencia, finja demencia todo el tiempo. Hay que tirar todos los perros sobre la cancha y toda la carne al asador. Perdóneme, Mariano, ¿no le anticipé hace 48 horas que la línea era denunciar fraude? Sí. Ahí está la... Y la cumplió a la pie de la letra. Exactamente. Y esto está... Estamos teniendo una penetración muy importante en la prensa internacional. Donald, fíjese, por favor, cómo lo pone en pantalla la televisión española. Muy importante lo que estamos haciendo acá en Washington. Se reserva el derecho a impugnar las elecciones si el resultado es cuestionable, pero respetará el resultado si es claro. Donald Trump ha convertido la legitimidad de las votaciones en un asunto principal de campaña en su recta final. Faltan menos de tres semanas para esas votaciones del 8 de noviembre. Y en este momento las encuestas dan como clara favorita a Hillary Clinton. Tendría una ventaja de aproximadamente siete puntos porcentuales. También, y esto es más importante, Hillary Clinton lidera las encuestas en un puñado de estados, los estados que realmente van a ser clave en esas elecciones presidenciales del mes de noviembre. Si se escribe un manual sobre lo que un aspirante a la Casa Blanca jamás debe decir, posiblemente esto figuraría en primer lugar. ¿Aceptará el resultado de las elecciones? Lo veré en su momento, dice Trump. Lo que veo hasta ahora es tan malo, empezando por los medios de comunicación deshonestos y corruptos. Y les mantendré con el suspense, añadió. Poniendo de nuevo en duda los elementos básicos de la democracia. Esta vez en un debate presidencial ante decenas de millones de espectadores. Es horrible, contestó Clinton. Cuando algo no le gusta a Donald Trump, dice que está amañado en su contra. Fue el momento más destacado, pero Trump y Clinton también se enfrentaron por Rusia. Putin no tiene respeto por esta persona, dijo el republicano. Eso es porque prefiere tener una marioneta como presidente. Tú eres la marioneta contra Taco Trump, que en otro momento dijo esto. Qué mujer tan desagradable. E insinuó una vez más que Clinton debería estar en prisión por utilizar un servidor privado de Internet en sus comunicaciones oficiales como secretaria de Estado. Al final, cada uno por su lado, ni saludos ni apretones de mano, en el último debate de la campaña más turbulenta de la historia reciente del país. Estoy impresionado del nivel intelectual y los estadistas de este último debate. Impresentable, ¿eh? Cómo se ha intoxicado la campaña con este personaje de Donald Trump, nefasto para la política, ¿no? Y de paso que el asesoramiento creo que funcionó, ¿no? Sí, bueno, yo esto lo digo, ya lo venimos comentando, Lor, que Donald no ve, ojo con los medios, porque no habla español, tiene... Entonces aquí yo puedo decir algunas verdades que en la labor de asesoría digo otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, es nefasto, nefasto para la institucionalidad democrática, política de cualquier país. Y me parece que es, pero es algo que hay que pensar muy seriamente, porque esta institucionalidad democrática y esta... Nuestras clases políticas y nuestras sociedades, de alguna manera el nivel de debate político y ideológico baja, la política es todo marketing. Y bueno, el resultado es la aparición de este tipo de candidatos, los discursos que en ninguna parte nos vamos a enterar cuál es el proyecto político de Donald Trump y el de Hillary Clinton, porque se entra en este barro político, en este debate y discurso sucio de alusiones personales que no vienen al caso para nada, ¿no? En lo que debería ser un debate político y ideológico entre dos candidatos. Sí, yo creo que además, en general, para la clase política en Estados Unidos, para los medios de comunicación, el discurso de no reconocimiento de un resultado electoral debe generar bastante preocupación, porque en general Estados Unidos, a lo largo de su historia, no ha resuelto sus problemas en la calle. Es decir, en Europa, América Latina, los trabajadores, los movimientos sociales, el pueblo, ante situaciones muy extremas, sale a la calle a expresar su repudio. Pero acá me parece que le puede ocurrir a Estados Unidos, de una manera inesperada, que haya alguna revuelta callejera de magnitudes ante un candidato irresponsable. Usted, perdón, ¿usted dice que es bastante seguro que no haya movilizaciones callejeras? No, que haya... No, lo que digo es que en Estados Unidos no tiene una tradición de movilizaciones callejeras al estilo de los sindicatos europeos o latinoamericanos o las organizaciones sociales y políticas. Y que esta situación tal vez los pongan en una situación de protesta callejera inédita por el asustamiento de Donald Trump ante un fraude. Hay muchos sectores que quizás están silenciados en Estados Unidos, sobre todo en la prensa, que son sectores que quieren... Sobre todo de sectores blancos, rurales, enojados con el multiculturalismo, enojados con el Estado, y que tienen en general una actitud de desobediencia civil hacia ciertas cuestiones estatales. Es cierto. Es cierto y sería muy peligroso si Donald Trump decide jugar esa carta, ¿no? ¿Podrá llegar a ese nivel? Nadie lo sabe. Hay que ver cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Clinton y Trump? Creo que va a ganar Hillary Clinton. Hay que ver si la diferencia es holgada o no. Claro. Y de pronto también la siguiente nota, perdón, comandante, tiene mucho que ver con esto. Porque varias redes como CNN, Univision, han planteado que en este tercer debate pues la ganadora fue Hillary Clinton. Sí, lo que yo veo aquí cerca del equipo de Donald es que este hombre es un empresario muy poderoso y muy caprichoso. Entonces, no está acostumbrado a perder. Entonces, no sé si no puede activar esos últimos mecanismos de defensa ante un resultado adverso, ¿no? Esperemos a ver qué sucede. Como decía Lor, la cadena comunista CNN, pese a toda esta labor que estamos realizando de brillante asesoría, quiere instalar ante la sociedad que el debate lo ganó Hillary Clinton. Lo vemos. Si hablamos de ganadores y perdedores, también tenemos datos interesantes. Según una encuesta de CNN y OCR, Hillary Clinton ganó este tercer debate y último, por un margen de 13 puntos con respecto a su oponente Donald Trump. De esta forma, Clinton habría ganado los tres debates presidenciales, según CNN. En los anteriores debates, Trump había apelado a algunas encuestas informales, sin rigurosidad estadística, que publicaba en algunos sitios de Internet. La sorpresa de anoche, Rafael, es que el sitio de Internet de extrema derecha, Breitbart, dijo que había sido la ganadora Hillary Clinton por seis puntos. Qué ironía, qué ironía que este sitio lo diga, puesto que siempre, siempre ha apoyado a Donald Trump y a proclamarlo como perdedor, es la gran ironía, por supuesto. Y además, él, que era director de este sitio de Internet, dejó su trabajo por ir a formar parte de la campaña de Donald Trump. Así que resulta bastante interesante. Bueno, ahí la pregunta es, Hillary, según todas las, por lo menos la mayoría de las cadenas noticiosas, las encuestas, ganó los tres debates. ¿Esto tendrá influencia en el resultado? ¿Los debates pueden torcer la balanza en una elección? Eso siempre lo discutimos, ¿no? Pero de todo parece indicar que en esta elección Hillary Clinton debiera tener una victoria holgada, disparada no solo por estos debates, ¿no? Pero seguramente que estos debates consolidarán esa tendencia. Todavía usted me debe, doctor, alguna nota de algún medio en el que se hable positivamente de Donald Trump. Imposible encontrarla, ¿no? Muy, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. De hecho, sobre todo en estas últimas dos semanas de Trump, ni siquiera Fox News o portales más ultraderechistas logran hablar bien de Trump. Lo que es más fácil de encontrar es que hablen mal de Hillary Clinton, digamos. Como no pueden encontrarle aspectos positivos a Donald Trump, sí hay obviamente muchas aristas para entrarle a la candidata demócrata. Ahora, yo tengo una duda, comandante. ¿No le puede decir a Donald Trump que se cambie la corbatita? Todo el tiempo la misma corbatita. Creo que eso no le favorece. Siendo multimillonario debería presentar otra. Siempre que no sea roja, ¿no? No, bueno, siempre aparece con ese mismo trajecito. Roja, sí. Es rojo, es rojo. Y no lo entiendo por qué. ¿No es de los cultores del Feng Shui? No sé. Es el color del Partido Republicano. Mire, Lor, acá... También, claro. A quien contrató Donald Trump es a mí. Si usted tiene ideas, mande su currículum al equipo de Donald Trump, por favor. No, le voy a comentar, le voy a comentar su inquietud, Lor Anthony. Por favor. Imagínese usted que esos temas aquí son bastante cuidados. Yo no me encargo de la parte de vestuario, pero evidentemente que eso también forma parte de una estrategia, ¿no? Las puertas en ese, son... Todo eso está muy cuidado aquí en la política gringolante. Nada está librado al azar. Creo que Donald no les hace caso, me parece. ¿Cómo? Que como que no les hace caso. Puede ser, ¿no? No estoy en contacto con la gente de vestuario. Es posible que él haga lo que se le da la gana. Es lo que yo veo que suele hacer en términos de discurso político. Eso sí. Por eso tiene todo el equipo en contra, ¿no? Básicamente, sus mismos asesores están decepcionados. Su candidato a vicepresidente lo ha criticado públicamente. Los líderes republicanos igual. Donald Trump está más solo que Saddam Hussein cuando lo encontraron en el pozo ese. Bien, y eso se nota también en el duelo de palabras que han emitido Trump y Hillary en este debate, ¿no es cierto? Vamos a verlo. Bad hombres, marioneta, mujer asquerosa. Son algunas de las palabras que más repercusión han tenido después de este tercer y último debate que, según una encuesta de CNN y ORC, ganó Hillary Clinton. Empezamos con la expresión mixta de inglés y español, bad hombres. La utilizó Trump en referencia a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, asegurando que había hombres malos y que había que echarlos. En Internet, la búsqueda del término hombre en español se elevó un 120.000% cada hora, según la editora del diccionario Merriam Webster. Pero en las redes sociales han sido más imaginativos. Trump nos salva de los bad hombres, dice este tuit, con un fotograma de la película Through y Amigos. Ana Navarro, colaboradora de CNN, explicaba a Trump la diferencia en español entre hombre, hambre, hombro. En este meme tiene claro quiénes son los bad hombres, con un fotomontaje de Vladimir Putin y Trump a caballo. Putin también fue coportagonista involuntario del debate. Hillary le dijo al republicano que era un títere de Putin. Pero quizás una de las frases más duras fue esta. Mi contribución a la seguridad social subirá, como la de Donald, si asumimos que no encuentra la manera de evitarlo. ¡Qué mujer más asquerosa! Clinton no contestó. Prende los memes, vídeos como estos. Sacude tus hombros si eres una mujer asquerosa. O este otro, donde se hace el montaje de las supuestas notas que Hillary estaría escribiendo durante el debate. La lista de la fiesta de su victoria, con muchos globos para Bill, su marido. En todo caso, como dice Trump en otra de las famosas frases de este debate, el suspense continuará, incluso después de que se sepa el ganador. Porque Trump ya ha dicho que aceptará los resultados solo si gana. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atranda. Bueno, hay frases de todo calibre y evidentemente muchas tienen que ver con planificación de campaña y otras tienen que ver con el propio acaloramiento del debate. Debe decir algo, doctor Lord. Donald Trump hace lo que sabe hacer. Esto es un talk show, no un debate entre dos candidatos presidenciales. Hace un show de televisión. Ahora, ha transformado, me parece a mí, a la política o al debate político estadounidense en el debate político de un país bananero, como dicen ellos despectivamente. Sí, es cierto, como aquel libro de Repúblicas Bananeras de O'Henry. Además, Donald Trump tenía un programa, El Aprendiz, justamente un reality show en la cual los participantes se peleaban por ser su empleado y él los maltrataba de una manera bastante atroz. Y además, en algún momento en el debate también Hillary lo comentó. Mientras yo estaba haciendo desaparecer no sé qué, usted ya estaba presentando su reality show, le decía. Entonces, básicamente creo que, como vamos a coincidir, este debate ha sido todo menos una propuesta política. Sí, eso es indiscutible, ¿no? Vamos a ver cómo se vio este debate en México, si les parece. Sí, en este caso en un bar se juntaron ciudadanos mexicanos, pero también residentes de los Estados Unidos en México para ver la importancia que tiene en México que gane Trump o no la presidencia de los Estados Unidos. Hay preocupación y mientras tomaban cerveza, lo miraban. Los mexicanos siguieron con interés el último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump rumbo a las elecciones del 8 de noviembre. Aunque su opinión no influirá en los resultados, algunos se reúnen en restaurantes, conscientes de que el próximo gobierno podría traer consecuencias importantes para sus connacionales dentro y fuera del territorio estadounidense. Entre preocupación y patriotismo se levantan los vasos cada vez que alguno de los candidatos se refiere a México. Como es de esperarse, el candidato republicano y sus propuestas no gozan de popularidad en este foro. En el peor de los casos, gana Donald Trump. En serio, es imposible construir un muro en una frontera tan grande. Se lo han dicho analistas políticos, se lo han dicho ingenieros, se lo han dicho arquitectos. La idea, el muro más bien es una, ¿cómo decirlo? Es la cuestión de la posición de Trump hacia la diferencia. Sin embargo, en México también existe una comunidad estadounidense que ha elegido formar familias, trabajar o vivir su retiro en diversos puntos del país, ciudadanos que sí pueden influir en los resultados electorales. Y lo que me preocupa muchísimo es que Trump ha despertado al ugly American. No tiene nada que ver con los estadounidenses que viven en México, ni representa su opinión. Creo que una parte de mí está decepcionada de que él represente personas de Estados Unidos que están aquí. Clinton tampoco es una opción que agrade del todo a los mexicanos. Pero les parece mucho mejor que un posible presidente iracundo con una retórica contra mujeres, migrantes y en especial contra mexicanos. Bueno, evidentemente, la elección en Estados Unidos nunca es indiferente para el resto del mundo, pero en especial México y con el ensañamiento que tuvo Donald Trump con ese país y con los migrantes mexicanos. En Corea del Norte me dijeron que Lor Antony había visto algunas imágenes donde también estaban siguiendo el debate presidencial. Sí, señor. Están todos interesados que tal es así y tan decepcionado quedó que prefirió agarrar un purito y fumárselo. Vea este monito. Segundo bloque de ojo con los medios aquí en esta lluviosa La Paz y conectados con Washington, D.C. Sí, chicos, yo acá tengo un té con masas que vamos a tomar con el equipo de Donald. Así que lo dejo. Pero les hago una pregunta antes de irme para que ustedes me ayuden un poco con la línea. ¿Qué tiene que hacer Trump? Quedan poquito más de dos semanas. Me parece que la línea ya es profundizar su perfil demoníaco porque tratar de pasarlo a bueno ahora ya es medio tarde, ¿no? Después de todo lo que pasó. Yo creo que en este momento la esperanza no reside en él, sino en informaciones. Wikileaks viene poniendo mucha información, filtrando cables y correos electrónicos de Hillary Clinton. Me parece que la clave es, al estilo de lo que hicieron acá en la elección Goni y Manfred Reyes Villa en el 2002. Es decir, Goni no podía mejorar y lo que había que hacer era destruir al candidato que iba primero. Me parece que esa tiene que ser la clave. ¿Sabes qué? Dígale que no hable más. Que se quede callado. No hable más. Sí. Le va a ir mejor. Está bien, pero en torno a lo que decía Mariano. El votante indeciso, por decirlo de alguna manera, que tienda a inclinarse por Hillary Clinton porque Trump le parece nefasto. Difícilmente pueda votar a Trump, aunque Hillary sea muy desagradable, digamos. O aunque sea ensuciada o habrá algún grupo indeciso que todavía esté ahí sin estar muy claro y que pueda optar por Trump. Lo veo muy complicado. Lo que pasa es que ahí también hay que ver, la cuestión cambia también entre los votantes registrados o no. A partir del lunes, el que quiere puede votar anticipadamente, inscribiéndose en un portal web. Y me parece que hay un margen de indecisos muy alto. Y hay que ver también después quiénes son los que van a votar, quiénes son los más activos. Yo creo que esa es la única que le queda a Donald Trump. Una información fulminante de la candidata demócrata. Bueno, y también le comento que acá, estando de cerca y viendo y charlando con los vecinos gringolandis, hace falta una tercera opción en Estados Unidos, ¿no? Siempre demócratas o republicanos y no hay para mucha gente una tercera vía que permita una opción de gobernabilidad o un proyecto político diferente, ¿no? Sí. Esto me parece que también está un poco agotado, este sistema. Sí, es verdad, porque siempre hay candidatos de otros partidos, pero bueno, tienen márgenes muy minoritarios. Pero en este caso me parece que vamos a observar al Partido Libertario, del candidato Johnson, que yo creo que va a tener una performance bastante histórica, porque le va a robar muchos votantes republicanos que sienten que Donald Trump no representa las raíces de ese partido. Y después está la candidata del Partido Verde, es decir, hay cuatro candidatos en estas elecciones, pero obviamente el sistema está hecho para un bipartidismo irrompible. Bueno, también voy a hablar con Bernie Sanders, que tiene en el futuro creo que, o en este gobierno que seguramente será de Hillary Clinton, Bernie Sanders tendrá un papel supongo que importante, así que, y él sí de alguna manera representa una opción de un modelo, de un sistema un poco diferente por lo menos. Así que está dando vueltas, tiene un caudal político muy importante, vamos a ver cómo lo juega él en un hipotético gobierno de Hillary Clinton. Me parece que eso puede ser un dato interesante también, así que me voy a acercar con él para ver si podemos establecer alguna relación ahí con Bernie Sanders. Sí, y de hecho fue tan peleada la elección en la tienda demócrata, que logró producto de esa fuerza que demostró Bernie Sanders y su gente en la interna demócrata, que la línea de campaña y el proyecto político electoral del Partido Demócrata incorporaba muchísimas de las bases que tenía la campaña de Bernie Sanders. Eso es un dato muy importante. De hecho, por ejemplo, Hillary Clinton estaban a favor del Tratado Transpacífico y ahora está en contra, producto de que esa era una de las banderas más fuertes de Bernie Sanders. Así es. Así es, y a eso va a haber que darle seguimiento. A ver si una vez ya en el salón oval... Se cumple, claro. Claro, Hillary Clinton tiene que ceder ante esa presión de Sanders. Bueno, los dejo aquí que me están ya trayendo el té. Les mando un abrazo grande y seguiremos aquí haciendo todos los esfuerzos para que esta tarea de asesoría sea exitosa como la que hicimos con Evelyn Matei en Chile y con tantos líderes de derecha que perdieron estrepitosamente todas las elecciones donde fuimos. Un abrazo muy grande, Lori. Doctor, cuídense. Un abrazo y para la siguiente lleven miokis. ¿Qué hago con los ñoquis, Lori? Y les invita al equipo, así que para la siguiente. No, pero lo puede... Lo puede comprar allá igual, ahora. Pero bueno, si lo va a llevar de... Hay... no, pará. Hay papas acá en los supermercados. Así que les hacemos unos ñoquis de papas sin ningún problema. Ok. ¿Cuál es su especialidad en la cocina, Lori? La ranga. La ranga. El ejesito de ranga. La ranga, ranga. Así que para la siguiente que me lleve, les vamos a invitar allá. ¿Qué le pasa a usted, Lori? Cada vez su R es más de la zona sur. ¿Usted vio que hay que adaptarse a las zonas? Hay que ser camaleón. Tenga cuidado, Lori. No se me vaya a olvidar de dónde viene. No, no se preocupe. Vamos a pronunciar. Un abrazo a la rara mejor. Cuídense. Le mandamos un abrazo. Lo despedimos al comandante. Pero nos vamos a quedar también con un evento ocurrido hace exactamente cinco años. Y tiene que ver como personaje, uno de los candidatos que está hoy en la interna en los Estados Unidos. Mirá este archivo de hace exactamente cinco años atrás. Esa era Hillary Clinton, por entonces secretaria de Estados Unidos. Había una coalición que intentaba derrocar al líder libio, Muammar Gaddafi. Cosa que logró ese día. Fue asesinado por una turba de soldados de diferentes nacionalidades. Y así lo celebraba Hillary Clinton. Y precisamente hace cinco años, un día como hoy, 20 de octubre también, precisamente sucedía eso. Y el festejo era bastante obvio de doña Hillary Clinton. Sí. Y vamos a ver, después de que esa coalición derrocara al líder libio, y se metiera en el país que en ese momento era el más próspero de África, con un producto interno, bruto, niveles de salud y educación, comparables con países prósperos. Mirá lo que es Libia hoy. Solo días después de la caída del régimen de Gaddafi, sus símbolos ya eran literalmente pisoteados. ¡Libia! ¡Libia! ¡Viva Libia! ¡Viva la amistad entre Francia y Libia! Estados Unidos está comprometido con el pueblo libio. Habéis ganado vuestra revolución. Mohammed fue una de las miles de personas que dejó sus estudios para luchar contra el régimen y así intentar construir un país mejor. No queremos que nadie más nos robe nuestra dignidad. Tengo cinco amigos que murieron en el frente de batalla. La sangre no puede haber sido derramada por nada. Sin embargo, en los primeros pasos de la nueva etapa sin Gaddafi, ya se evidenciaba que el camino no sería fácil. La euforia y la alegría de muchos ciudadanos libios tras la caída del régimen de Gaddafi parece haber pasado a un segundo plano y ahora toca enfrentarse a la cruda realidad. Un país casi totalmente destruido, con un alto desempleo y además con muchas incertidumbres sobre su futuro. Pero tras cinco años, pocos se imaginaban una Libia tan descompuesta. Un país con tres gobiernos simultáneos. Una nación donde la guerra no ha cesado. Una Libia en donde decenas de grupos armados imponen su ley y luchan por el control del petróleo. Y en el que cazas estadounidenses actualmente bombardean a terroristas en la ciudad natal de Gaddafi. Estamos hablando de un estado fallido. Cinco años sin estado, cinco años sin perspectivas, cinco años con, en este momento, tres gobiernos en los que la gente no confía. La lucha por el poder ha resquebrajado al país. Políticamente no hay nadie con autoridad en toda la nación. Y a pie de calle, el control está lejos de las instituciones. En escasos kilómetros, el mando puede pasar de unas manos a otras. Nos encontramos con las milicias de todo tipo y de toda confesión. Por supuesto, sin olvidarnos de las estructuras tribales, paraestatales. Y todo ello sin olvidarnos que hoy en día, en fin, existe de facto sobre el terreno una realidad que es la de las ciudades-estado. El fin de la era Gaddafi dejó una Libia sin ejército nacional. Y los grupos armados, en lugar de deponer las armas, hicieron lo contrario. Las milicias, en vez de desarmarse, se han ido armando, ¿no? Hasta el punto de que hoy en un país como Libia, en el que hay una población de 6 millones de habitantes, se calcula que hay 24 millones de armas. En medio de esa anarquía ha quedado enterrada la voluntad de millones de ciudadanos. Hay quienes argumentan que el vacío de institucionalidad en la era Gaddafi también es un factor importante para entender lo que ocurre hoy en el país. Con la herencia de más de 50 años de desierto democrático, el paso no es en absoluto sencillo. Y Gaddafi capitalizaba tanto el poder religioso, como el poder político, como el poder jurídico. Y claro, construir desde cero resulta muy complejo. De ese impas se han aprovechado las mafias. En los últimos años, Libia se ha convertido en una de las principales rutas de migrantes hacia Europa. Y los refugiados han pasado a ser otra víctima más del caos que vive el país. Bueno, ahí vemos las consecuencias de estas guerras, entre comillas, por la democracia, de supuesta liberación. Transformaron un país que después te puede gustar o no, quién lo gobierna, quién está en el poder, si está mucho tiempo o poco tiempo, pero que era un país ordenado, que más o menos tenía con cierto equilibrio las realidades tribales que se congeniaban dentro del territorio libio. Y hoy hay uno, dos, tres gobiernos, ciudades-estados, apagones, falta de agua, falta de alimento, 6 millones de habitantes, 24 millones de armas, un verdadero caos. Sí, definitivamente, en realidad, estos tres grupos que intentan tomar el poder y demás cuestiones de tratar de manejar los asuntos de Libia, han convertido también en una suerte de guerra interna y obviamente acosados también con los bombardeos que hace Estados Unidos, tratando de combatir al Daesh, que también está presente en Libia. Último bloque de Ojo con los Medios en este día muy especial de aniversario de la Ciudad de la Paz y parece que en América Latina pasan los años, pasan los jugadores, pero los embajadores de los Estados Unidos siguen teniendo una actitud similar. En este caso, James Brewster, el embajador de República Dominicana, mirá lo que dijo en un reportaje a una cadena local. Hablemos del narcotráfico, ¿cómo va esta lucha y considera usted que seguimos siendo ese puente para llevar la droga hacia Estados Unidos y Europa? Realmente se está convirtiendo en un puente más grande y no es por falta de apoyo de la DNCD, el DNI y otros, el gobierno de Estados Unidos, la Guardia Costera y otras agencias que trabajan a nivel internacional. No quiero negar lo que ya se está logrando y me siento muy orgulloso del trabajo que ambos países están realizando. Entonces, ¿qué está pasando? No obstante, estamos observando más y más tráfico de drogas a través de República Dominicana que alcanza los Estados Unidos, Europa y otros destinos, porque la producción de drogas se incrementa en América Latina, específicamente en Centroamérica, y vemos que tenemos que continuar integrando nuestros recursos y luchando con más fuerza. Y sorprenden las declaraciones de este embajador, en diplomacia estaría aplazado, lo digo, no sé, pero bueno, la respuesta que le da el presidente de República Dominicana es, si República Dominicana es la ruta, Estados Unidos es la avenida. Gracias, señor presidente. Para esa misma droga. Interesante, porque el presidente habla de lo que Estados Unidos nunca quiere hablar, que Estados Unidos consume la mitad de la droga del planeta, es decir, evidentemente hay países que las producen y las exportan a Estados Unidos, ley de la oferta y la demanda en el capitalismo, pero ¿quién no va a creer que hay carteles de la droga de estos Estados Unidos? ¿Qué pasa? ¿Se distribuye solo dentro de Estados Unidos esa droga cuando ingresa? Por eso pertinentemente se dijo, si nosotros somos la ruta, ustedes son una avenida de 10 carriles. El embajador Brewster se ha autodefinido abiertamente como gay y fue muy atacado en República Dominicana por iglesias, por diferentes sectores, mostrando una intolerancia muy fuerte, muy fiera. Esto hace tres años que él está en República Dominicana y en el marco de esta entrevista también le preguntaron sobre esta situación al embajador. Yo nunca lograré complacer a todo el mundo. Bob y yo hemos amado este país desde hace muchos años, cuando comenzamos a viajar aquí y desde que estamos aquí. Aquellas personas que prefieren continuar gritando con odio, vociferando a todo volumen y utilizando los medios como un canal para expresar ese odio, o el púlpito, o sea cual sea el modo de expresión, esa es su decisión. Sin embargo, muchos en la sociedad dominicana, tres años después de su llegada, aún lo ven a usted como un activista de la comunidad gay y no como un diplomático del todo. ¿Qué le diría a esas personas? Les diría en principio que me pueden llamar un activista, pues lo cierto es que ellos son las personas que no quieren que el mundo sea un mejor lugar. Si se trata de ser un activista, estoy siendo fiel a lo que soy. Yo vine al país a dirigir nuestra embajada en República Dominicana. Yo no inicié la conversación negativa en la prensa. No hice las preguntas desde los medios. Nunca he convocado una rueda de prensa para hablar de temas LGBT. Bueno, esperemos efectivamente que la intolerancia sea erradicada una vez por todas, ya sea por opción sexual, religiosa, política o de género, en este tiempo en el cual las marchas contra la violencia machista se han hecho muy masivas por producto de esta violencia reinante. Lor, ¿por qué nos vamos a despedir hoy? Bueno, hoy vamos a hacer, hemos estado hablando de fechas importantes y obviamente octubre sigue siendo una fecha importante. El próximo miércoles 26 de octubre se va a realizar la votación, como todos los años, para nuevamente pedir el desbloqueo económico contra la República hermana de Cuba y eso es lo que va a suceder el próximo 26 de octubre, miércoles. Exactamente, 26 de octubre, una nueva votación ya, esto lleva más de dos décadas que se vota en Naciones Unidas y cada vez con más apoyo de las naciones que piden y condenan el bloqueo ilegal de Estados Unidos contra la Revolución Cubana. El año pasado fueron 191 países que votaron contra el bloqueo y solo dos lo hicieron a favor, que fueron Estados Unidos e Israel. Se presume que esto continuará igual, nosotros se enojo con los medios, en los viernes estamos pasándote documentales sobre las consecuencias de este bloqueo contra la isla, sus consecuencias, cómo la afecta en su progreso y desarrollo económico y cómo a pesar de esto la Revolución Cubana viene resistiendo y generando para su población salud, educación y otros beneficios sociales. Nos vamos a ir con la campaña porque vos si querés también podés votar, yo voto versus el bloqueo, hay una página web, vos tenés forma de anotarte, de inscribirte, de dejar tu nombre, decir yo estoy en contra del bloqueo, una campaña ciudadana para apoyar a la Revolución Cubana y condenar este bloqueo que hace los Estados Unidos. También a través de las redes sociales ha habido activistas que han planteado precisamente esto, también es el hashtag, lo podés revisar en Twitter, también ahí uno puede participar. Claro, Cuba versus bloqueo y yo voto versus bloqueo, son los dos. Correcto. Correcto. Lor, nos vamos y nos vamos con esta campaña para que te sumes. Gracias. 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 Gracias.